Ahora es cuando empieza la salsita Enrique Nieto, DJ Vampiro Yo tengo tus besos, tus manos, tu abrazo Tu cuerpo yo tengo cuando lo deseo Tienes mis besos, escarros, incensos Tienes mi cuerpo a cada momento Tu alma yo tengo todo cuanto quiero Mi vida, tu anhelo, primero yo entrego Porque eres mi sueño, mi mayor empeño Darle mi cariño a tu amor yo quiero Los amantes, si no oras mi tiempo final Mi comienzo siempre son amantes Los amantes, por más que lo impidan Aunque no lo digan, siempre son amantes Los amantes, luz de luna nueva, olas sobre arena Más que amigo, amantes Nuestro amor es como un río corriente Nuestro amor es como un sol ardiente Que ninguna mano de tenerlo puede Nuestro amor es como un río corriente Nuestro amor es como un sol ardiente Que ninguna mano de tenerlo puede Los amantes, luz de luna nueva, olas sobre arena Sin horas de tiempo final, ni comienzo Siempre son amantes Los amantes, por más que lo impidan Aunque no lo digan, siempre son amantes Los amantes, luz de luna nueva, olas sobre arena Más que amigo, amantes Nuestro amor es como un río corriente Nuestro amor es como un sol ardiente Que ninguna mano de tenerlo puede Nuestro amor es como un río corriente Nuestro amor es como un sol ardiente Que ninguna mano de tenerlo puede Los amantes, luz de luna nueva, olas sobre arena Nuestro amor es como un sol ardiente Nuestro amor es como un sol ardiente Los amantes, luz de luna nueva, olas sobre arena Nuestro amor es como un río creciente, nuestro amor es ola ardiente Nuestro amor es maravillón de ternura, es un torrente de pasión Nuestro amor es como un río creciente, nuestro amor es ola ardiente Es la cama sutil que acaricia mi cuerpo cuando te beso con pasión Nuestro amor es como un río creciente, nuestro amor es ola ardiente Es tan grande, tan bonito nuestro amor, quiero tenerte por siempre Nuestro amor es como un río creciente, nuestro amor es ola ardiente Con pasión, pasión, pasión desenfrenada, te deseo en mi cama Nuestro amor es como un río creciente, nuestro amor es ola ardiente Yo te amo con ternura, nuestro amor es ola ardiente Yo no te dejaré de amar, nuestro amor es ola ardiente Te adoraré por siempre Nuestro amor es ola ardiente Y por tanita latina Nuestro amor es ola ardiente Y para siempre Ay, tú sí me tocas lo que me gusta